Hola amigos, estamos en otro miércoles de desafío Te faltó de los regaderos ¡Ay, de los regaderos! Y ahora sí, iniciamos Fíjense bien lo que vamos a hacer este miércoles Este miércoles es un desafío con causa ¡Stop! Ya Lo que iba a decir es que ahora no vamos a tirar comida No la vamos a comer Ok, no la vamos a comer Se ve bien raro, ¿verdad? ¡Stop! Nos lo vamos a comer Ok, está bien, ya basta, por favor El que pierde este desafío va a tener que donar Más de lo que ya donamos para nuestros compañeros de los estados del sur y del centro Y se grabará Se grabará porque luego dicen que no hacemos nada Digo, nosotros ya donamos, pero bueno, vamos a hacerlo otra donación Para el perdedor del desafío Así es ¿De qué se trata? ¿Ven ustedes una banana? No la ven todavía Bueno Ya la ven Tenemos unas bananas Aquí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esto es muy sencillo Muy, 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 muy Casi Vamos a pelar el plátano Y a comernos en plátano en dos minutos El que gane, pues ya ganó El que pierda va a donar todavía más de lo que ya hemos donado Y tiene que ser todo sin manos Vamos a ver, este... ¿Quién termina primero? Sí Disparejo Te gané Empiezas ¿Lista? Yes, I'm ready El tiempo inicia Ahora Sin meter manos Esto es todo Vamos, vamos Tú puedes Llevas 20 segundos Es un plátano Ahora rojo Venga, venga Vamos, vamos, vamos Sin meter manos Ya empieza a destrozar la cáscara De este plátano Eso ¡Ay, juezú! Ahora a comerlo Vamos, vamos, vamos Tú puedes Eso ¿Qué dijo? Eso, eso, eso Tú puedes Vamos, vamos, vamos Venga Devolando el plátano Hasta que abra tu boca Y no muestres nada de comida Se para el tiempo Y basta el momento Ahora hay que devolar todo el plátano Y mostrar la boca Y voy a detener En el momento en que muestres Tu boca Ahí está Tiempo Oye, si lo lograste En menos de dos minutos Uno con veintitrés Punto sesenta y dos Este te va a voltear el plátano Tiempo Sigue el turno de Alex Ceci, Ceci, Ceci Alex En la venta de tres Uno Dos Tres Tres Seguimos Arrancamos Hay una canción que dice banana Guau Le digo la piña colada No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Si me te vayas Tienes que sacarla de la páscara Eso es trampa Delicioso Ya acabaste Todavía quedan restos De humedad Una, dos Perdí No sabe a nada rico No, no sabe a rico No, huecala Bésame para que sepas No me peiné hoy Yo fui la perdida ahora Y obviamente Como ya lo habíamos dicho Tengo nada más estos días Porque sé que de algunos camiones Que salen ya con los últimos El último apoyo Entonces también iré a dejarlo Y usted podrá verlo Para que no diga no es cierto No sé qué Lo va a poder ver Luego grabaré todito Desde que voy a comprarlo O sea, es que también puedes hacer Ah, bueno, pues sí Lo que yo hice fue donar en el banco Eso también puede usted también hacer Le damos diferentes opciones Es más, le vamos a dejar aquí abajo La cuenta del Cruz Roja Mexicana Para que usted también pueda donar Si quiere hacerlo más fácil ¿Verdad? Y pues que los desafíos Siempre cabe aclarar Que son para divertirlos Son para que ustedes se rían un rato Se distraigan Y... Y amanezcan felices Sí Y ya, nos vamos El próximo mes Nos vemos en otro desafío De los regaderos Dele me gusta Y comparte este video Si le gusta Así es Adiós Adiós Adiós